¿Cómo te trató México? ¿Cómo te trataron tus compañeros de generación mexicanos? ¿Cómo tus compañeros de tu país tomaron esta gran oportunidad? ¿Cómo si estuvieses abriendo puertas para ellos, por ejemplo? ¿O fue molesto? Son preguntas fuertes, pero son de las que me gustan. Bueno, lo que pasa es que el arte abre mucho, ¿verdad? Mucha amistad, sobre todo. Luego como que se vuelve intereses comunes. Al hablar de arte, pues no ves nacionalidades. Yo vine acá y me conocieron, pero me tratan como amigo. Yo primero soy amigo. Entonces, y luego la obra, la vinculación, los materiales, todo lo de la temática, el hecho de tener artistas importantes acá ustedes, ¿verdad? Yo eres maravilloso, maestro. La verdad. Gracias a mí. Entonces, este, me han tratado muy bien. Como te digo, el arte ha sido como la vinculación. Y he sentido, de hecho, creían que era de otro estado, no creían que era de El Salvador. Sí, ¿verdad? Quizá por mi tono, bueno, me encontraba con personas. Yo hablo con ellos juntos, ¿verdad? Voy a tu ciber o tu sitio. Y bueno, o sea, es una... El mexicano es muy linda persona, muy, muy... Se abre muy a la vista también, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Ellos cómo son? Pues sí, también, también. ¿Se parecen a los mexicanos también? Como latinos, ¿no? Sí, latinos, realmente. Es como más sinceros, ¿no? También, como que nos ayudamos. Sí, entonces, cuando hay una vinculación, por ejemplo, el arte, pues acá, esas barreras y esas fronteras, pues acá, pues acá, se van rompiendo. Sí, sí, sí. Ay, qué maravilla que te hayas tenido para acá. Pero, ¿desde cuándo estás entonces aquí en este mundo del arte, entonces, belleza, hasta allá en El Salvador? Bueno, yo creo que todos, este, desde que estamos en la niñez, tenemos a la mano un lápiz y un papel, ¿verdad? Claro. Yo seguí con eso. Yo crecí, muchos... Creo que todos tienen una capacidad de dibujar, lo que pasa es que otros lo abandonan, ¿verdad? Muchas personas lo abandonan. Pero la dedicación, la motivación, la pasión, sobre todo, es la que te lleva a seguir, a continuar, a enriquecer tu obra, a explorar a otras cosas, ¿verdad? Otros temas, a conocer a otros artistas. Pero sí te lo estoy sintando. ¿Cómo llegaste a esto? Porque esto es maravilloso, ¿eh? Muchas gracias. Porque realmente es como entre fotográfico, pero al mismo tiempo es muy tú, porque, porque viene, ahora sí que, otros, otros conceptos de estilo muy diferentes con tus tintas chinas, etcétera. No sé, es algo muy original, muy, muy lindo, de verdad. Con la suavidad que manejas esa, esa piel, que pudiera ser como fotográfico, hasta que parece como Photoshop. Está lindo, ¿eh? Muy lindo. Gracias. No, la verdad es que no me esmero, sí, en la cuestión del dibujo, muchos piensan que llegar al hiperrealismo, la fotografía, es como el toque del dibujo. Yo realmente no es mi propuesta, pues, no pretendo eso. Claro, para que hiciste la fotografía. Sí, exacto, o sea. Yo pienso lo mismo. Sí, entonces no me esmero porque sea como un dibujo... Hiperrealista, ¿no? No, 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 no. No, realmente me gusta. O sea, tú, ¿no? Sí. Que realmente te crees lo que tú quieres. Y de hecho, no dejo de lado la imaginación, o sea, no me esmero en la técnica, sino que simplemente trato de dejarlo como me parece que debería de quedar, ¿ya? Y luego se puede volver como más, este... El mismo dibujo me va dando como para ir generando otras cosas, por ejemplo, lo de acá no es lo mismo de acá. Y esta textura me sirve para luego provocar un cabello, por ejemplo. Claro. Entonces el mismo dibujo me va dirigiendo. Claro. ¿Y cómo es que los elementos los van embonando? Como, por ejemplo, aquí pusiste un ventilador, o qué vendría haciendo aquí, este, de sombrero. Sí, sí, sí. ¿Es toda una imaginación? ¿O qué? ¿Qué te metes? No. Así lo hacen a los pintores. Sí, sí, sí. No, bueno, en mis inicios yo, este, exploré... ¿Es la creatividad? Sí. Parte, bueno, los surrealistas, ¿verdad? Los estudié muy bien. De hecho, suena un poco extraño, pero... El ir estudiando a los surrealistas, Marguerite y todos ellos, me dio pauta para estudiar psicología. Claro. Yo soy psicólogo. Sí, tengo una licenciatura de psicología. Entonces, pero fue por el interés que me dio el hecho de que mencionaban el, por ejemplo, el psicoanálisis, y esto y lo otro. Me está interesando. Entonces, como que estudié la carrera pensando en la pintura. Bueno, un poco extraño, pero fue así. Soy honesta en decirlo, fue así. Entonces, ¿por qué? Porque luego creo que la psicología es un campo que le va a dar mayor riqueza, le puedo agregar mucho más cosas. No, por supuesto. Es maravilloso. Entonces, cada uno va a tener una explicación para ti, entonces. Sí, claro. Cada uno te va a contar una historia. Te va a contar una historia. Y obviamente, dependiendo de la gente que lo está observando, esa historia se la va a ver igual que tú o no. Pero tú cuéntanos esta historia, por ejemplo, aquí es hoy día. Lo que pasa es que también, dentro de mi obra, incluo cosas que la gente pueda ver. Reconocer. Reconocer. Por ejemplo, esto acá. Sí, la rillita de la era del cielo. Exacto. Me encanta. Asocio cosas que las personas lo asimilen como muy amillables, ¿no? Ajá, acá hay un cuerpo así bien definido y todo. Pero la persona, no es malo cuerpo, pero hay una vinculación y esto puede vincular a niños, a personas que... Entonces, trato de agregar eso en mi obra. Es como el anterior, o sea, que tiene que ver con Aries, con el carnero. Puede ser, bueno. O sea, y además, o sea, ya si dije desde ese punto de vista de la astrología, etcétera, etcétera. O sea, también es el rollo de traer este accesorio que usan los rancheros. ¿Sí? O sea, masculiniza a la mujer. Entonces... O sea, le da un... 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 ¿cómo te diré? Yo solo pongo las ideas y... Sí. Uno se identifica. Exacto. Uno se identifica. Es bueno porque lo que me estás diciendo, ¿verdad? Me da un matiz de dominio. O sea, yo te... O sea, esto y la gente le genera más ideas. Entonces, ese de alguna manera es mi propósito, es mi objetivo. Entonces, no me cierro más en la técnica, sino en generar una idea y luego pensar en el espectador. Escuentrarle algo. Mente cerrada. ¿Qué belleza? Acá, este... ¿Qué belleza? Me preguntan, ¿qué está haciendo esto acá? Si usted ve y le quita el... Te veas. Tú no se ve si tienes un arma. Sí. Pero un arma que está como amarrada, ¿no? Exacto. No está... no es funcional. O sea, le resto, le quito el lado... el aspecto de la violencia. Entonces, le delicando la idea. Perfecto. Entonces, acá todavía hay cuestiones de surrealismo y eso. Claro. ¿Qué significa esta conexión? Pues la verdad es la cuestión de la generación. Por eso son pequeños que luego van... lastimosamente vivimos tiempos muy... Muy violentos. Entonces, aquí está la ventilación. Claro. Entonces, como la conexión, ¿verdad? La generación... ¿Y el ventilador qué significa aquí, por ejemplo? Ah, pues... igual que en el... ¿El anterior? O sea, el anterior también. Bueno, ¿viene siendo un aspecto femenino el ventilador? No, realmente es como de hacer volar las ideas. Es como aquello que... Sí, realmente se vuelve como un elemento de... No muy lógico, digamos. No voy a poner un sombrero, porque eso sería encima de mi cabeza. Claro, el hecho de que haya un ventilador vuelve interesante a la pieza. Y le voy generando otras ideas. Es girar. Ajá. Es por eso el ventilador. Sí, sobre todo que la gente que ha pintura, pues, diga, guau, ¿por qué? Que se pueda preguntar en el cuadro, ¿no? Los elementos. Trate de construir una historia, ¿no? Para que un beso es súper interesante. A mí me evoca ese cuadro, por ejemplo, a Alicia en el País de las Maravillas. ¿De verdad? A mí como una... A la reina, a la reina de corazones. ¿No? Mira cada quien. Y... Y este. Este cuadro lo he titulado Adiós al Olvido. Adiós al Olvido. Sí. Wow. Entonces, este... También en mi obra, me enfoco tanto como la obra, me enfoco también en un buen título. Ajá. Porque creo que el título no se trata de buscar una descripción, no es una mera descripción. Si yo hiciera unas frutas, no le pondría frutas. Eso es muy lógico. Entonces, la idea es como crear un choque en el espectador. Entonces, este... Eso, me enfoco también, para mí es importante tanto la obra como el título. Por supuesto. Porque te genera muchas cosas. Además, siempre la palabra tiene una vibración energética, ¿eh? Siempre es lo que yo también pienso. Y esa energía de lo que pones como título te va a llegar también de algún modo, ratificamente hablando. Y te va a hacer también click con la obra. Exacto. Yo creo que es un estilo muy importante. Y las miradas, porque veo así como... mucha belleza en tus mujeres, en los niños. Digo, realmente tienes un estilo muy bonito. Digo, hay mucho... ¿cómo te diré? Como... mira, la belleza, la estética la cuidas mucho. Eso es lo que yo siento. Yo creo que... bueno, y hay muchas mujeres también, ¿verdad? Yo creo que la otra vez me hicieron una entrevista en mi país. ¿Y por qué las mujeres? Pues, durante años y años y años, este... Creo que las mujeres es el punto de la belleza. Es el... el principio y el final de la belleza. Entonces, siempre tienen que estar en la... La generadora de vida. Exacto. Como la primavera, ¿no? Entonces, lo trato de hacer, trato de acercarme a su belleza, ¿ya? Claro. Entonces, por eso es que aparece continuamente, pero... Pero también haces hombres, ¿verdad? Me decías que tenías a Diego Rivera. Ah, sí, pero es... Es otra serie que tiene. Es parte de mi proyecto, que comentaba. Entonces... Y aquí veo a Charly. Sí. Es lo mismo. Charly Chaffly. Que puedes identificar personajes del cine, de personajes que... que... actrices o algo así, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre trato de... de vincular lo que a la persona le parece conocido, que hay una... Siente, yo creo también, pues, que... que ha tenido un papel en la historia, ¿no? Ya sea, pues, del cine o de la política o de la pintura. Y, de hecho, me le agrega más a la pieza, el hecho de que esté ahí. Porque también a Charly la... la época se me trae dos piezas. Y... siempre sirve, ¿verdad? Porque la gente identifica, se va a ser personaje, pero me va dialogando con lo que voy desarrollando la pieza. Entonces, también lo hago con doble objetivo. No, está hermoso, ¿eh? Oye, que nos haga una pintura así, ¿verdad? Sí, está hermoso. La verdad. Sí, bueno, la verdad. Me hubiera gustado traer más piezas, ¿cierto? Para que la viera, pero... Sí, pero ya las veremos próximamente. Sí, claro. ¿Cuántas pinturas dices que traes? Ah, aproximadamente, ¿verdad? Porque había 32 piezas. ¡Guau! Eh, diferente, ¿verdad? Porque he hecho en óleo, también acuarela. Ajá. Acuarela que yo hago es muy distinta a la que habitualmente se hace. ¿Por qué? Porque ocupo otro tipo de papel. Eh... Bueno, tendría que mostrarla para que... No, es papel acuarelo. No. No, no. Es papel liso. Papel totalmente liso. Estoy diciendo, ¿qué es el ingeniero? ¿Puedes trabajar con un papel liso? ¿Cómo le haces para que juegue el agua? ¿No te cuesta mucho trabajo? Yo tengo una serie que se llama... La pasión tiene sus sueños. Así la titulé. La desarrollé en el 2008 y todavía no han visto la luz. Fueron varias piezas las que vine trabajando. Ajá. Lo curioso de esto es que... Escuché música y la música me iba dando. Pero esta persona, su voz me recordaba como que si... Bueno, su voz como que venía de las profundidades del mar. Algo extraño, ¿verdad? No, no para un surrealista. Vengo yo y empiezo a generar en cuanto a la música me iba dando. Es lindo trabajar así. Me imagino que tú lo haces. Tú lo haces. Entonces, el video es rico, ¿verdad? Sí. Pero en base a eso... Para estar en el mundo apropiado para que la obra crezca. Vine yo y empecé a tomar con una pasión como que me vacié. ¿Ya? Hice una cantidad de obra, solo así, ¿verdad? Escuchando. Y hay diferentes colores y esto. Y todo recuerda a agua. Te evoca el agua. Sí, entonces evoca el agua. Y son formas abstractas y esto y lo otro. Que les especialmente no las traigo. Pero sí se la voy a mostrar en un momento para que pues haya un respaldo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. No, claro. Entonces, este... Después de ver el dominio de tu técnica y además la creatividad que tienes, o sea, ¿cómo vamos a ayudar, verdad? No, claro, pero si la queremos ver. Lo curioso es que yo no voy a desarrollar esa serie. Ya dejé la cuarela. O sea, solo me vacié en eso y ya no volví a tomar para Corea. Pero te daban las piezas. Y son piezas inéditas, ¿no? Las he exhibido. Ahí están. Ahí están. Y se los pueden mostrar. Muchas gracias, maestro. Excelente trabajo. Excelente deber a tenerte aquí con nosotros. Estamos encantados que estés visitando México y sobre todo... México, Nicaragua. Que sí, que también aprendiste a amar a este México que nosotros también amamos. Y que nos traigas todo esto que realmente vale la pena que mostramos. Y que vamos a empezar a oír más de Saúl Ayala aquí en México. Y esperemos que el día estemos acá con estas obras y que todo el mundo pueda entrar al portal y conocer más de la obra. Pero aparte, después tendremos más sorpresas con el maestro. Así que no se las pierdan. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a ti también. No, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, querida. Gracias por tu paciencia. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y encantado de tenerte aquí en Villar con nosotros. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.